Música Dile Adán Martínez Como colombiano y a México venimos Somos colombiano y a México venimos Somos colombiano y a México venimos Somos colombiano y a México venimos A este país hermano, adivo que este ritmo A este país hermano, adivo que este ritmo Música Som Pedro Gutiérrez, como Lucho Castillo Como Nacho Paredes, que es otro conocido Como Pedro Gutiérrez, como Lucho Castillo Como Nacho Paredes, que es otro conocido Somos colombiano y a México venimos Sonido Odiseo, mi foto sin México Música El pastor de la CUNY es el centro nacional Los tambores resumen este festival Los tambores resumen este festival Música Esto me confundieron con Enrique Castro Banchi José Pintilandero a este festival Música 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 Música